Lo que viene ahora, muy lindo también, porque cada vez que podemos conversar con el doctor Jorge Castro siempre nos abre la cabeza, ¿no? Es que este analista internacional, columnista de Clarín, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico ¡Uy, cuánto necesita nuestro país de esto! Un Instituto de Planeamiento Estratégico, pero ser tenido en cuenta, ¿no? Además es autor del libro El Desarrollismo del Siglo XXI Hola doctor, buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Encantado Bien, gracias, igualmente, igualmente Doctor, veía, recién hablábamos con mi compañero acá en la mesa que suena increíble lo de Estados Unidos Yo le decía, bueno, sé que estamos hablando de una potencia, pero la recuperación Bien, exactamente es así Esta semana se dieron a conocer las cifras de la recuperación de empleo en los Estados Unidos Lo que indica es que en el mes de agosto se han creado 1.400.000 puestos de trabajo en la economía norteamericana Lo que esto significa es que se han creado en cuatro meses, a partir de abril, 10.6 millones de puestos de trabajo La mitad de los empleos perdidos entre los meses de marzo y abril de este año Que fue el epicentro de la crisis provocada por el coronavirus Y que en ese momento significó que en esos dos meses se perdieron 22 millones de puestos de trabajo En otros términos, la crisis provocada por el coronavirus y el cierre forzoso de la economía norteamericana Que provocó un salto en materia de desocupación de 22 millones de puestos de trabajo perdidos en dos meses La mitad ha sido recuperada en menos de cuatro meses Esto es lo que indica que en este tercer trimestre del año En donde se llega inmediatamente antes de las elecciones presidenciales Que van a tener lugar el martes 3 de noviembre de 2020 Cambiaron la fecha, doctor La economía norteamericana se demuestra en pleno desarrollo, con pleno empuje Y estimándose, de acuerdo a lo que señala la Reserva Federal de Atlanta Y con otros centros de investigación en diversas partes de Estados Unidos Que en el tercer trimestre del año, en este momento La economía norteamericana está creciendo en una tasa anualizada del 22% anual Digo, cambiaron la fecha, antes era siempre el 4 de noviembre Bueno, es el 3 de noviembre, porque es el primer martes de noviembre de cada cuatro años Claro, 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 recordame el 4 Doctor, al 22% está creciendo ¿Esto lo coloca a Trump más allá de, y un tema no menor, lo ocurrido, ese renacer del racismo ¿Lo coloca nuevamente en el pedestal de ganador? Mire, en general procuro no realizar pronósticos, descreo los pronósticos Lo que conviene es identificar tendencias Sobre todo desde el punto de vista político y económico En términos económicos, lo que está sucediendo en Estados Unidos en el momento actual Tercer trimestre del año, que concluye inmediatamente antes de la votación presidencial Es que la economía norteamericana está mostrando una extraordinaria capacidad de creación de puestos de trabajo Por un lado, y por el otro, el crecimiento económico en este momento, en términos anualizados Es de 22% anual En otros términos, los dos puntos fundamentales que defiere el voto de la ciudadanía norteamericana Según revelan la totalidad de las encuestas Son en primer lugar, la situación económica Y en segundo lugar, todo lo que se refiere al problema del mantenimiento de la ley del orden Esto es de la seguridad pública Que sucede en el momento en que en varias de las grandes ciudades norteamericanas Hay una ola de criminalidad por un lado Y por el otro, ante todo, las manifestaciones sean de rechazo al crimen Del que experimentó el ciudadano de la comunidad negra, George Floyd En la ciudad de Minneapolis, hace ya seis meses Se han devenido, se han transformado en saqueos y generalizados En incendios y en motines de alcance extremadamente violento La última de estos episodios ocurrió la semana pasada En la ciudad de Kenshosa, que es en el estado de Michigan Y la ciudad prácticamente fue arrasada Hasta que intervino la Guardia Nacional Y puso término a estas manifestaciones extremadamente violentas De saqueos y de robos Entonces, esto hace que el segundo punto que está en juego en Estados Unidos Después de la situación económica En esta campaña presidencial Sea el problema de la ley, el mantenimiento de la ley del orden Este es el punto fundamental que muestran todas las encuestas En ese ranking Primero, el problema económico Y segundo, el problema de la ley del orden Doctor, he visto algo que me llama Dos temas que me llaman poderosamente la atención Por un lado, el fondo Black Rock Que, bueno, aprendimos a conocer aquí Porque era el duro de la historia de los bonistas argentinos Para arreglar con ellos, ¿no? Cosa que ocurrió la otra semana ¿Qué pasa a ser? Es un número uno, obviamente, en Estados Unidos Y creo que pasa a ser el número uno en la República Popular China ¿Esto qué nos está diciendo? ¿Que en vez de competencia entre Estados Unidos y China ¿Hay cierto asociativismo? Miren, hay las dos cosas En el sentido de que Estados Unidos y la República Popular China Tienen una relación entre sí Son las dos superpotencias de la época Y tienen una relación entre sí De competencia estratégica En la percepción norteamericana A partir de la estrategia de seguridad nacional Formulada y publicada por el gobierno del presidente Donald Trump En diciembre del 2017 China es la principal competidora estratégica De los Estados Unidos en el siglo XXI Lo que ocurre es que al mismo tiempo La República Popular Es la segunda economía del mundo en primer lugar Después de la norteamericana Pero además Es el país más integrado del sistema mundial La relación que existe entre el comercio internacional de China Por un lado Y el Producto Bruto Interno de la República Popular Por el otro Es de 87% No hay país más integrado del sistema capitalista En el siglo XXI Que la República Popular China ¿Y cómo es este 87%? Es la relación Sí Entre el comercio internacional Sumando importaciones a exportaciones China es la principal potencia comercial del mundo Es el primer exportador Es el segundo Es el segundo La demanda china es la segunda del mundo Después de la norteamericana Claro En términos de comercio internacional Es el primer país del mundo Por encima de Estados Unidos Claro Claro Doctor Y el otro tema No menor Porque bueno Eso impacta acá En nuestra Latinoamérica Es que El acuerdo Hay un acuerdo nuevo Superior al NAFTA ¿Verdad? Que no me acuerdo las siglas Pero es Estados Unidos México y Canadá Exactamente Hay un nuevo NAFTA Sí Un nuevo tratado de libre comercio De América del Norte Ajá 1993 Y que entró en ejecución Al año siguiente 1994 Ese tratado Pero una de las cosas Que me llamó la atención Poderosamente Es la paridad De sueldos Es decir Un trabajador de México De no sé Autopartes Tiene que cobrar Lo mismo Que un trabajador De autopartes De Norteamérica Exactamente Exactamente Esto es un fenómeno De extraordinaria importancia Para la relación De Estados Unidos Con el resto De los países Latinoamericanos Sobre todo Los de América Los de América del Sur Porque El anterior NAFTA Sancionado En mil nove Acordado En mil novecientos Noventa y tres Lo que establecía Le daba A México Una extraordinaria Ventaja comparativa Surgida De los menores Salarios De su fuerza De trabajo Menores salarios Quiere decir Que los salarios De los trabajadores Mexicanos Que se desempeñaban En las industrias Que exportaban Estados Unidos Sobre todo Las automotrices Eran del treinta por ciento Menos de las de Estados Unidos Claro Ahora Uno de los puntos Fundamentales Que ha establecido El gobierno Norteamericano De Donald Trump En este nuevo acuerdo Ha sido que Las empresas De producción Automotriz Que son Transnacionales En su totalidad Para producir En México Y exportar A los Estados Unidos Que es el objetivo De todas ellas Tiene que Necesariamente Que otorgarle A sus trabajadores Mexicanos Un nivel salarial Que abarque Más del Cuarenta 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 y cinco Por ciento Del total De la producción Que se exporta A los Estados Unidos Con los niveles Salariales Norteamericanos Lo cual Para los trabajadores Mexicanos Implica un crecimiento De sus ingresos Que puede estimarse En más de cincuenta Por ciento O más Hay que tomar en cuenta De que esto se refiere A los salarios mínimos Luego toda la escala salarial Aumenta Castro Disculpe Marcos Pérez Le saluda Buenos días ¿No sería una Sutil barrera Para la ansedaria Que aumentaría El costo De ese vehículo Y beneficiándose Estados Unidos Digamos La industria local Estados Unidos Se beneficiaría Por ese aumento De costo O estoy hilando Demasiado fino No Lo que sucede Es que las transnacionales En Que producen De la industria automotriz Radicada en México Tuvieron una ventaja Comparativa Fenomenal Sobre la base Del menor costo salarial De su producción A partir de 1993 1994 Esa ventaja Comparativa Ahora ha desaparecido Lo que esto significa Es que La producción automotriz Nacional Radicada en México Que exporta Estados Unidos No tiene Otra forma Ahora De mantener El nivel de ganancias Que tuvo En el transcurso De la anterior Nasda Más que aumentar Sostenidamente La productividad De su producción Porque Ha desaparecido La ventaja salarial Tenida Que surgía De los bajos salarios De los trabajadores mexicanos Este es un cambio Fundamental En otros términos Lo que ha surgido Ahora en el nuevo Nasda Es un extraordinario Mecanismo De igualización De oportunidades Yo me pregunto De los trabajadores mexicanos Y los de norteamericanos Doctor Yo al menos Lo primero que tengo Noción De un tratado De esta naturaleza Ahora Esto ¿En qué condición Pone a China Y en qué condición Nos pone a esta América del Sur Brasil Argentina Mire En lo que se refiere A China Y en general Al resto De la industria Automotriz mundial El correlato De este proceso De igualación De niveles salariales Entre los trabajadores Mexicanos Y los norteamericanos Que tienen Nuevo Nasda Es que Al mismo tiempo Se aumenta En 13 puntos El contenido Exclusivamente Norteamericano Esto es proveniente De la propia industria Por ejemplo De partes y componentes Radicada En México En Estados Unidos O en Canadá Y por lo tanto No pueden Las industrias Transnacionales Que se desempeñan En México Proverse De otros insumos Para su producción Más que los que Provienen prácticamente Exclusivamente De Norteamérica Esto es Del propio México De Estados Unidos Y de Canadá Y esto excluye De manera Efectiva Prácticamente Las importaciones Del exterior De productos De partes Y componentes De la industria Automotriz Provenientes De otras partes Del mundo Y en primer lugar Claramente La de la China Claro Bueno La verdad Impresionante Esto Y lo otro ¿Tendrá algún Derrame Que tanto Hemos usado Esta palabra Desde los 90 A la fecha En nuestra Latinoamérica En nuestro Mercosur En otros En otros mercados En los asiáticos Mire Yo creo que La respuesta A su pregunta Que es absolutamente Central Es afirmativa Está en juego Directamente Esto con el hecho De que El fin de semana Próximo Entre el viernes Y el domingo De esta semana Que se inaugura Se va a elegir Un nuevo presidente Del Banco Interamericano De Desarrollo Eso es por primera vez En la historia Del banco Es un ciudadano Norteamericano Mauricio Claver Carone Sí Y esto El objetivo De Claver Carone Lo ha dicho Explícitamente En forma repetida Es la de Multiplicar La capacidad De préstamos Y de créditos Del Banco Interamericano Del Desarrollo Con el objetivo De arrastrar Las inversiones Del exterior A América Latina En lo que significa Esencialmente Después del NAFTA Del nuevo NAFTA América del Sur Y en este sentido Este aumento De la capacidad De préstamo Del BIC Que se compromete A realizar El candidato De los Estados Unidos Está directamente Vinculado Con que el nuevo Tipo de inversiones Que lleguen De los Estados Unidos Y del resto del mundo Que arrastre La capacidad De inversión Multiplicada por cuatro Que va a tener El nuevo BIC Lo que siga Es el modelo Establecido ya Por el nuevo NAFTA En el sentido De igualización De oportunidades De inversión Sobre la base De iguales salarios Para producir En América del Sur Que los salarios Que tienen Ya los Estados Unidos Ahora ¿Tendrá alguna incidencia Que nuestro presidente Jugó en contra? Mire, no creo La verdad es que no creo Porque En este momento La relación De países De América Del inferio americano Que respaldan Al candidato norteamericano Mauricio Claver Carone Son 21 países Entre 28 Que integran Del hemisferio americano Que integran El Banco Interamericano De Desarrollo Y la novedad Es que de los cuatro países Que no se oponían Sino que querían Postergar La elección Del candidato Del presidente Del Banco Interamericano De Desarrollo Que se va a realizar El próximo fin de semana Este fin de semana Que viene Uno de ellos El más importante México Ya ha decidido Participar De la votación Y hay que tomar En cuenta De que México Esto es el presidente Andrés López Obrador Es el principal aliado Del presidente Donald Trump En En el Estado Mexicano Esto hace que En realidad Los intereses De México Estén centrados Exclusivamente En la relación Con los Estados Unidos Así es Doctor Castro De mi parte No sé si a mi compañero Le quedó alguna pregunta Pero ¿Se anima A ver Un poquito Más allá Estratégicamente En nuestro país Pospandemia Mire El contexto Internacional Pospandemia Es extremadamente Positivo Para la Argentina Ante todo En materia De agroalimentos Claro Hay un crecimiento Fenomenal De la demanda De agroalimentos En la República Popular Ya en la etapa Pospandemia La etapa Pospandemia En China Ya ha comenzado Porque China Fue el país Más afectado Por el Coronavirus Pero tuvo Su manifestación Fundamental En el primer Trimestre De este año Donde la economía China La segunda economía Del mundo Cayó 6.9% Pero al mismo Tiempo Del segundo Trimestre Del año Se ha recuperado 3.8% Lo que esto Significa Es que hay un Proceso De normalización De la actividad Productiva Y de los servicios De la República Popular De manera Generalizada Y esto Lo que significa Es que hay un Crecimiento Nuevamente Del principal Punto Que hace A la relevancia De China En la economía Mundial En el momento Actual Que es un Crecimiento De la demanda Doméstica Orientada Por el consumo Y esto Significa Ante todo Consumo De alimentos Sobre todo En materia De carnes Esto afecta Directamente A la Argentina Claro En la medida En que la Argentina Ha duplicado Sus exportaciones De carne En el último Año Y más De 70% De las exportaciones De carne De la Argentina Se dirigen Al mercado Chino Y ahora está Todo el tema De los Cerdos Y ese Sociativismo Exactamente Bueno doctor O sea que Un vientito De cola A favor Mire Efectivamente La metáfora Del viento De cola Yo decimos Que se queda Corta Frente a los Acontecimientos Mundiales Porque lo que Hay en marcha Es un proceso De recuperación Acelerada En las dos Mayores Economías Del mundo En primer lugar La norteamericana Que es la mayor Economía del mundo Y en segundo lugar La economía De la República Popular China Bien Le agradezco Esto es un viento Favorable Un viento De cola Favorable Lo único Que metemos Que esta metáfora Se quede corta Frente a los Acontecimientos Buenísimo Ojalá Lo sepamos Aprovechar Doctor Por supuesto Un beso enorme Muchas gracias Como siempre Hasta luego Hasta luego El doctor Jorge Castro Que cada vez Que son Son conferencias Prácticamente Mira Hay dos personas Que a mí Me paralizan Para escucharlos Uno es el doctor Jorge Castro Y otro es El cordobés Fantini Sinceramente Los conocimientos La puntillosidad Que tienen En los datos Que dan En cómo Lo Y Fantini Te hace el árbol Genealógico De Sí Además Pero digamos Dos estilos Distintos Pero realmente Impactantes Ahora